Entraron dos chicos, uno de allá y uno de acá, y el que vino acá estaba bastante sacadito, me parece. Bueno, y nos robaron, del otro lado y acá. Y allá rompieron con un revólver el vidrio. Bueno, el susto que había mucha gente que, gracias a Dios, no pasó nada, que eso es lo principal, mira. Y robaron unos relojes que había, los mejorcitos sacaron. ¿Dispararon al vidrio o golpearon? No, lo rompieron con un revólver. Y acá había bastante gente y bueno, esta es la gente bastante asustada, sí. ¿Acá era descubierta? Sí, 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 dos chicos. Uno que vino de este lado estaba bastante sacadito, sí. ¿Edades? ¿Eran menores? ¿Eran mayores? No sé, mi amor, porque viste, estaba así, sacó la plata de la caja, nos hizo tirar para el costado y... Así que mucho no los pude ver, la verdad. Canecita, imagino el momento, la tensión. Ya no es la primera vez que nos pasa, sí, sí, pero viste, nos estábamos salvando. Pero, pero bueno, ya en un momento nos iba a pasar, sí. ¿Cuántos se llevaron? No, mi amor, no sé, porque sacaron los... ¿El dinero? Sí, se llevaron todo lo de esta caja y lo de la otra caja. ¿La mercadería? Y todos los relojitos, los más lindos que había, ya no ves, que rompieron el vidrio allá y se llevaron todos los relojes de allá. ¿Fueron agresivos con usted, con los... Estaba el chico este, estaba un poquito así, medio loquito. Sí, el chico este, sí. Pero el otro no lo vi, la verdad que si me decís la cara no los vi, porque viste que... Aparte es todo tan rápido que en un minuto te hacen todo. Sí, no, no. Canecita, ¿usted tiene medidas de seguridad? ¿Piensa tener medidas de seguridad? ¿Cerrar la puerta? Tenemos... Pero que mi amor, no podés, porque no podés cerrar la puerta y trabajar con la puerta cerrada, no podés. ¿Has de ir trabajando? Y sí, tenemos alarma, pero vos pensá que es a la tarde, fue y hace un ratito que está la luz del día, no es que es muy tarde ni nada. Eso te pasa a cualquier hora, así que... ¿Cómo se fugaron a pie? No, en una moto se fueron. Lo siguieron la policía, no sé si lo habrán. ¿Es una zona insegura, te decís? No, no, no. No, es un barrio muy tranquilo este. Pero viste que le pasa a cualquiera, no solo a nosotros, veis.